Continuamos con el desarrollo de este espectáculo. En esta instancia pretendemos decir un artista que en su escuela no encuentra paz ni sosiego. Se llama Manuel Capela y le dicen ¡El gallego! Les explico, para mí es un amor estar aquí integrando este espectáculo junto a este muchacho, no sé para qué carajo, tengo los riembros, este Daniel González, que lo conocí como muchos de nosotros, virtualmente, viste, la cuestión de internet. Internet es ya, ese invento de mil gates. Como él vive en Barcelona, es uno de los recuerdos de los tantos que se fueron, le voy a hacer una canción de los tantos que he venido. Hace muchísimos años. Me soplaron la nariz, ayer en la sierra de Gredos, algo piensa de la verdad, que llegó desde aquel tiempo. mi padre fue un catalán, mi padre fue un catalán, que una vez llegó a aquel pueblo, donde mi madre bordaba, sus castellanos silencios, hijo de un padre, hijo de un avejano, y de un soldado y obrero, nací como todo el mundo, sin saber, sin saber, ni la noche emigrando. ¿O es otra parte del cuento? después fue barco emigrando, después fue barco emigrando, ¿o acaso fue barco lento? y en el viajano, y en el viajano mis padres, madre de sin metajero, en brazos de algún destino, recién salido de pecho, hijo de alta serranía, hijo de alta serranía, de la niebla y el destierro, de América y la esperanza, hijo de un barco y un puerto, ciudadano de los mundos, con papeles cosigueros, porque la patria del hombre, es la infancia y el recuerdo, para que más explicar, de las dos tierras que tengo, mi sur está en Salamanca, mi norte en Montevideo, y ahora ya saben por qué, tengo el amor que tengo, por costumbres, por cariño, o por la honra de tenerlo, que en el río de la Plata, se la moda sin remedio, al de origen español, que hará el conay, tabogatero. Por aquí, quien más que el premio se tiene un área, este cumbrero, aquí está yo de gringos, ganarios, tanos y negros, y pienso que sería muy triste, aunque no sea muy correcto, que en un pueblo de abogados, no me abogad, me vuelo. Y sobre los hombres, mi marga, la identidad que sostengo, entre mi gente uruguaya, y entre la gente que quiero, yo, caribe o así para siempre, aunque sería más certero, apodarme el galleguayo, por uruguayo y gallego, Si el mismo tiempo quedó, tiene la historia que cuento, la misma que me nació allá en la sierra de Edo. Gracias por ver el video.